¡Mis queridísimas disidencias, mis amores, mis preciosuras de verdad! ¡Ay, no estoy llorondísima de recibirles! A este es su contenido, este es su recreo audiovisual, esta razón por la cual estas dos travestis siguen haciendo el ridículo en su pantalla. ¡Ojalá estuviera sobria el podcast! Mis niñes adorados, yo este día, esta tarde, esta noche, les quiero decir, les quiero externar verdaderamente, que nos acompaña una gran figura, una gran figura, una gran personalidad, una figura histórica. Nos está acompañando el compositor del himno nacional mexicano, Garzones Bocanegra. ¡Es gangrena! ¡Es gangrena! Y el día de hoy que te pusiste otro pinche zorro tono de labial basarra. Nomás pa' joderte, mi amer. Me encanto. Y yo quiero presentarles a la versión de video cine interpretada por Omar Chaparro de Liza Sansuzzi, Nina de la Fuente. ¡Ay, ya! Lento, oye, oye, bájale. Bájale, maldito, puta. Dios santísimo. Hermana, pues te dije ya, y dije, ya la voy a ofender, ya. Ya, dijimos, ya nomás la voy a arrastrar y ya. Ya, nomás. ¡Mi bebé! Otra semana más. Una semana más de... De andar incomodando. De casi tirarme, de autopresentarte copa. De autopresentarte copa. Mi bebé. Ahora sí que nos trajimos, nos dimos a la tarea de traer una madre. Una madre. Una gran madre. Una madrota. Una madrota. Un ícono, una personalidad. Mira, hasta viene con el gran plumero y todo. El plumero. Traje el penacho. Este es el penacho de Moctezuma. El auténtico penacho, bebé. ¿Quién es esta persona? ¿Quién se va a presentar en este momento? Ah, pues muchas gracias, mucho gusto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos momentos. Yo soy Pablo Cue. Rebeca de Baile en Las Mamás Presentan. ¡Mega! ¿Cómo estás, mi amé? Ay, estoy muy contento. ¡Bienvenida! Estoy muy contento, bebé. Muchas gracias. No me recargo tanto porque se me pega la pluma. Se desgobierna el plumero. No tiras el ala. ¿Cuánta pluma tiene Pablo Cue? Bastante pluma. Que se vea, que se note. Oiga, no, muy contento, muy emocionado. Muchas gracias por invitarme y por ceder sobre todo a la presión que ejercí para que se me invita. ¡Ay, no, bebé! Es un lupa al contrario. Ya era justo y necesario. Eres una persona que queremos, que admiramos, que nos hace reír como pocas. Muchísimo, nos hace disfrutar muchísimo. Sí, 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 porque nosotros ya no nos reímos tanto así. Ya, ya después del accidente ya no tanto. Ya estamos muy reídas. Ay, después de exactamente, después de que me inyectaron mal. De pinche, doctor Jocito. No, no es cierto. La primera o la 25. La cuarta. Ahora me río con las nalgas nada más. ¡Mega! Ahora ríeo bastante, bebé. Ay, bien. Oigan, salud. Amistad. Voy a probar el famoso. Trago de casa. Mi niña dijo, voy a probar el trago de casa y quiero que vean la video reacción. Ya le encontramos nombre para esta. Está muy rico. Está muy rico, ¿verdad? Pero se me informa que es engañoso. Es engañoso, sí. Es engañoso. No sabe, no sabe. Sabe muy rico. Y a ver qué tan pedos terminamos aquí. Exactamente. Mónica Escobedo, de verdad, dicen que fue su show más exitoso después de que grabó con nosotros. Oye. A ver, está el telefondeo. De ahí se fue directo. Bien y cambió. Se fue temblorosa. Y dio un show ahí, bueno, fantástico. Se dio cuenta que tenía un problema. Es así que dio un espectáculo, la verdad. Dio la nota. Dio la nota, la nota roja. Nunca se habían reído tanto en Oceánica. Qué bueno. Mega, exactamente. La ligera diferencia entre burlarse y dar risa a Dio. Exacto. Pero si seguimos buscando el nombre. Seguimos buscando el nombre. Yo creo que deberíamos ponerles ahí una encuestita en el Twitter. Una encuestita. Sí. ¿A ti qué citas en comentarios? ¿Cómo le pondrías a esto? Pues es que necesitaríamos saber como que cuáles son los ingredientes, pero creo que también es como un tanto secreto. Es secreto. Es la fórmula secreta. No, creo que ya lo dije en algún contenido, pero también les vamos a presentar la receta a Dio. Sí, ya les haremos el videito. Así de cómo preparar la cubita peligrosa. No sabemos cómo se va a llamar. Cómo se va a llamar, pero tomen en cuenta. Hay que hacer un concurso. Un concurso y el ganador se lleva algo. Estamos buscando también patrocinadores para este concurso. A Garzón, porque ya la verdad, verdaderamente ya no la aguanto. Entonces, si usted es una vampira, chistosa, flaca, obviamente, y está buscando trabajo. O si tiene bonito cuello también. Ay, me encantó. Ahí clave la mordida. Es que madre me colgaba así de chiquita. Preciosa, de verdad. Grandes sacrificios que yo hice, de verdad. En pro de la belleza y tu estética. Si me ponía aros. Agradecida me deberías estar. Como ahorita, como el bastardo cocodrilo este que me está pepenando aquí la puta garra, ya viste, aquí me tiene amenaza. Pero la belleza cuesta, ni modo. Claro que sí, María Félix no se quejaba, mi amor. Se los canjearon en el Jumbo. Ay, no sé si el señor no se quejaba de todo. Nada más no de las joyas, obviamente. De las joyas, sí. Así el centro histórico huele a mi amor. No se crea. No le tocó las épocas del ingeniero Slim. No, le tocó la época dorada. Ya no le tocó, que nos lo arreglaron. Ni modo. Ay, era becario todavía. Le comentaba, sí, no, no, muy fuerte. Oigan, ya me voy a quitar estas chingaderas porque sí, muy bonitas. Y porque además me da miedo que en cualquier momento me saques un ojo. Ajá, en cualquier momento va a ser una reacción y hasta luego Pablito Cue. El gran rostro, preciosa. Imagínate. No, de esto comemos, de esto comemos. Mi perro y yo. Te imaginas a un rato cómo va a salir Rebeca de baile así con una arañosa. Ay, de más. Nuevo personaje. Nuevo personaje. No, fue Catalina, la de Kill Bill. Ay, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. El driver. Black Mamba, no, esa no era. Esta, déjame decirte, esta que es muy de aquella mujer. Esta yo creo que, porque ella es güera, entonces. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Puede ser, o sea, yo creo que es un gran peinador. Ase se le puede ver muy bien a Rebeca. Un parche. Mi madre, madre Rebeca, de verdad. Madre Rebeca. Madre Rebeca también, ella es mucho de, yo creo que de las que va así como una vecinita que yo tenía, judía, paisana, lindísima, que se iba a internar al Salón del Perro Palacios todos los lunes, amiguísima de mi mamá. Este, se iba a abonar ahí al Salón del Perro Palacios y se hacían unos grandes peinados que se los mantenía a base de acuanet y desesperación e ignorancia de su marido. Y como era, o sea, como no era su pelo natural, o sea, como que se lo relamía y se hacía como unos tutuños así gigantescos y ella salía siempre en un alto peinado. Sí, bebé. Ay, Dios mío, pero ¿cómo duermes así? ¿Cómo operas? Pues yo creo que dormía así como vampiro, así como garzón en un péretro, nada más. Como pajaritos. Así nomás de como yo me cuelgo de los pies. Ajá. Pero muy fuerte, o sea, porque obviamente no se lavaba el pelo. No, claro que no. No, no se lo lavaba, entonces iba así. Igual que tú, mi amor. No, esto jamás lavarse. Pero es que tú no tienes. Yo tenía unas tías muy mayores, bueno, eran tías de mi papá en realidad, de Polanco, señoras, bien de toda la vida, por supuesto. Y entonces las iban a peinar también, pero ya eran muy viejitas, entonces ya estaban pelonas y tenían su chuchuluco ya ahí, como ustedes entenderán, ¿no? En su cabecita de unicela así. Y con los tres pelitos que les quedaban, llegaban y se los ponían y ya iban y las peinaban. Y ya les hacían el gran truco. Les dejaban un gran foco así como el de Mars Attack. Ajá, como los marcianos así, pero en blanco o en azul. Como se estilaba. Ahora esas tres tienen un canal de YouTube, las mamás presentan. Exacto. Fíjate que lejos llegaron, ¿no? De verdad. Sí, sí, sí. Ya, grandes celebridades. El éxito de mis tías. Me encantó, precioso. Hermana, ahora sí. Vamos a echar chisme. De qué bonito tema. Vamos a echar chisme. Ahora sí, haz de mucho lado, chavos, chisme. Y qué mejor que con esta persona tan preciosa. Que soy cero chismosa. Ay, cero. Jamás chisme, Ardi. Jamás chisme. Jamás indagas. Fíjate que ahora ya me preocupa. Les prometo que no voy a hablar tanto de teatro, pero este... Ay, no, sí. Para eso ya necesitaba a alguien que supiera de teatro, mi amor. Y te lo juro que venía así de no vayas a hablar tanto de teatro porque Garzón se va a soltar y luego quién sabe si las va a... Ay, darle cuerda, darle cuerda al puto este. Bueno, porque... Ah, no, al otro. Es que luego en las mamás se me quejan de eso. Pero... Aquí habemos dos agremiadas. Claro. No, bueno, por supuesto. Quiero decir que es para mí un honor estar con una artista premiada de los Metro, por supuesto. Toby. Y con Nina. Y con Nina que, pues, bueno, tiene salud y, ¿no? Que aquí está. Y duró diez minutos en la Mazda. A mí se me dijo que aquí venían a rostear y, pues, yo... A rostear. Aproveché. A eso venimos. Ay, no, bebé. Muchísimas gracias. Yo era la primera vez que yo nos vimos en los Metro. Así es. Ajá. Tú ibas muy en... Muy, muy fuera. En Rebeca. Que fue toda una fantasía que nos invitaran a conducir. Sí. Porque déjenme decirles, debo confesar, obviamente yo jamás pensé, este... Pues, que me iba de... Bueno, ni siquiera consigo que me dedique al drag, ¿no? Porque mantengo como ese respeto al arte que ustedes hacen. Lo que yo hago es más un personaje y para hacer comedia y tal, ¿no? Pero, pues, la experiencia de ir a los Metro en el personaje fue toda una fantasía. Estar, este... Claro, claro. En aquel vestidongo que además, bueno, nos prestaron, pero fue un vestido que usó Alejandra Vogue en no sé qué serie. Creo que una de las... Ana de la Reguera, ¿no? Tiene una serie... Ajá. La de... Malísima. Simplemente antiva. Y creo que en la segunda... En los Docos Adams, ¿no? Una cosa así que hacer una versión como... Pues, creo que sí, porque francamente no la he visto. Nada más sé que, pues, la gente dice que es mala. Pero en la segunda temporada salió la Vogue con ese vestido, pero yo lo usé primero. Yo lo estrené en Sociedad, en los Metro. Le diste su arrastrón al vestido. Claro, bebé. Una fantasía... También nos vimos en el estreno de Mentidrax, justamente, que también iban... Solamente iban tú y Janet. Ajá, Marquitos. Sí, besototes a mi niño, que también se le va a traer a fuerza este contenido también. Sí. De las purititas mechas preciosas. Y nos vimos que... No sé, supongo que también estabas, pero no te vi, pero a ti sí te vi. No fue el señor, el señor. En Jamie, no. En el estreno de Jamie. No, es que yo estaba en mi casa de mi empresa. No llegó. Sí estaba invitada, pero sí me escribió. Así, yo voy a llegar. El gran evento, eh. ¿Era eso o llegar, o sea, en Fuera de Draghi? Pues no. Jamás llegar. Así que nos invitamos a Garzón, decían. Pero también nos vimos en el show de horror de Rocky. Ah, sí. Sí, es cierto. Qué fantástico el momento que se vivió afuera del show de terror de Rocky. Yo nunca lo voy a superar y lo voy a decir porque me vale tres kilos de reata. Pero había uno de los actores, estaba muy molesto. Era la función de prensa, de invitados, de amigos. Creo que llegué justo en ese momento. Y un tremendo escándalo afuera porque uno de los actores, en vestuario, afuera, así, en la calle, gritándole a un pobre persona de producción que ni la debe ni la teme. O sabes, que no tenía nada que ver. Así se lo estaba arrastrando, así, enfrente de todo el mundo. Una arrastrada que la acomodó porque no le había dado sus boletos a sus invitados. Ay, ya. Y todos viendo el espectáculo y diciendo como, bueno, esto probablemente es un performance. Una performance, así. Yo quiero creer, ¿no? Porque aquí está la prensa, aquí están los compañeros de así. Muy de la teoría de queer nature. Ay, no, Dios mío. Y nos deseamos como de hermanas. Si algún día tú me ves haciendo un drama así, haciendo este oso. Te voy a grabar, Di. Claro que la vamos a grabar. Por favor, y nos hacemos virales para monetizarlo porque ya aprendí que eso se tiene que hacer. Claro, dar espectáculo a la concurrencia. No, monetizar el odio. Claro, bebé. Monetizar el escándalo, como debe de ser. Mega. Pero, pues sí, o sea, les decía, yo respeto mucho su arte y fui ahí a los Metro y me sentía yo divina en aquel vestido. Es que es una gran experiencia. Es una gran experiencia. O sea, los Metro obviamente apenas, bueno, ya llevan un par de años, pero no son muchos. O sea, no es como, no sé si vas a los Óscares que ya llevan siglos, pero la experiencia como de la alfombra roja y todo esto. Y más cuando vas así en el largo vestido. Ay, claro, sí, muy bonito. Y además a uno que no le gusta, ¿sabes? Llamar la atención. Jamás llamar la atención. Nosotras somos humildes y recatadas. No, yo por eso dije, mira, en los Metro, cuando me invitaron y que fui en drag, dije, no, jamás entrar por la puerta principal. A mí me abren la de escenografía, mi amor. Porque yo no entraba, por eso tuve que entrar por atrás. Pues del tremendo... Porque el vestido, toda la... Y además me hicieron la gatada de que ese año la alfombra roja era con escalones. Sí, muy fuerte. Entonces era como... Era una alfombra de obstáculos. Ajá, era el cuarto de elementos para travestis. Era como entrar a un mundo de Mario Bros. Esa alfombra. Que sería una actividad muy interesante y divertida de hacer ya ahora en alfombras rojas. ¿No? Ponerles... Aros de fuego. Me encantó. Cosas que tengan que pasar. Sabes que no me importa qué estás vistiendo, me importa que tanto resiste a los elementos. Vamos a verlo. Qué fuerte. Gran idea. No sé. Genio del mal. Me encantó. Sí. Puede ser un gran contenido. Pero sí, esta cosa fue así de que te subes a la plataforma y pues como no podía yo moverme porque era como... Mi vestido era súper pegado hasta las rodillas. Y luego estaba todo embarillado. Entonces era una cosa ahí ortopédica imposible. Y luego toda la sirena tenía aro metálico. Entonces para subir a un escalón era como literalmente brincar completa. Así, pum. Y luego para bajar otra vez, pum. Y yo con unas plataformonas así porque quería verme el doble de alta. Son unas ganas de sufrir, hacer drag, ¿verdad? Son unas ganas de querer figurar. Sí, te digo, es un dolor constante. Un dolor constante. Fíjense que, bueno, además de ser Rebeca de Baile en Las Mamas presenta, pues también tengo mi trabajo, Godín. Y también estoy cercano a la televisión. Trabajo en la productora. Y conocí... Somos la misma persona. Exactamente. Somos como dos gotas de agua. Mega. Conocí a una persona que estuvo en el programa de las dragas que se hizo en Colombia. La franquicia México. Mega. Y él trabajó como editor y así. Estábamos platicando del programa, el heterosexual. Y me decía, pero es que estoy impresionado porque es verdaderamente muy artístico lo que hacen. Y se conjugan muchísimas artes. Sí, claro. Es una locura. Y yo le decía, además, deja tú eso y a ver cuándo me les va cuando estrenen. Porque el fandom es culero. Es... Tienen la vara muy alta. Y entonces estas pobres personas ahora tienen que hacer circo. Literal circo, maroma y teatro, ¿no? A la hora de entretener, a la hora de hacer el lipsync y tal. Y es cabrón. Entonces, y amo que, pues, ya la gente lo reconozca como lo que es, ¿no? Como un arte muy... Porque además, justo, o sea, por ejemplo, estás hosteando, que ni siquiera es como, digamos, show completo. Y la gente llega y se para ahí enfrente de la pasarela nomás a verte, a ver a qué... A ver qué hacen la travesti, a ver qué trucos sacan. O sea, en lugar de disfrutar el show o disfrutar lo que está pasando, están así a ver nomás. Ay, pero es que la otra sí se va abrió de patas. Ay, pero es que la otra trae más peluca. Ay, no, qué horror. Ay, no. Y luego... Pero luego les ponen... O sea, es tanta esa presión que luego no saben hacerlo, ¿no? Y entonces están estos videos donde se tiran al piso en el death drop o yo qué sé. Los amo, los amo, los amo. Y dices, como esa pobre, esa pobre persona está descuadrada ya, o sea... Si has visto uno, ¿te acuerdas esta persona que te conté, que te abordó en el conocido Congal donde elaboramos? Era ella. Ella fue la que se dio en la madre de aquel video viral, que también se los vamos a poner aquí. Yo creo que hablo de eso. Ajá. Y Román así, ¡ay, otra vez! Ya lo tiene favorito. Y me lo van a mandar. Hay un video de esta travesti bastante escándose que dijo, yo estoy muy segura de mis chichis. Yo voy al punto del escenario y nomás me voy a dar el costalazo. Entonces nomás, güey, literal paró. Y con la larga vez se azotó y, güey, se escuchó como su lóbalo parietal. Así, güey, se dio en toda la madre. Se murió como 40 neuronas. Hay uno de unas, este... Creo que era de regias del drag, donde justo están en el lip sync final y están así, que nomás se avientan al piso. Y la gente, o sea, les aplaude. Y es como de, no, hermana, se van a... Güey, es que es una cosa violentísima. Esos lip sync justamente de los concursos. Yo vi esos. Hay uno que creo que es muy viral, ¿no? El de Vera y el de la cubeta. La gente que parece que está como en... Parece que está en portos. En coca con cafeína o yo qué sé. Ya. Que le quita la peluca. Un beso y, perdón, no, pero este... Que le quita la peluca y le pone un bote. Sí, el de la cubeta. Dios mío. Eran Veracruz, Chantel y quién más me falta. Era otra. Ya no me acuerdo quién era. Pero además cuando le quita la peluca... Y la gente vuelta loca. Son unos salvajes. No, loquísimas. Sí, salvajes. Cuando le quita la peluca fue con el tacón. O sea, fue un accidente. Por un semilímetro más yo creo que le rasga la cabeza. Entonces no le quitó un ojo. ¿Sabes qué? Se podría comparar con las luchas. Alguna vez fui a la lucha libre y me encantó la dinámica de gritarle a un refren específico que se llamaba el Tirantes. Guau. Y entonces todo el tema de estar en las luchas era nunca dejar que el Tirantes hablara, ni hiciera su trabajo. Ahí me encantó todo. Y todo el mundo está lamentando a la madre del Tirantes. Yo en mi perra había ido a las luchas, pero ya estaba yo de que ¡Sí, yo soy tu padre, bicho Tirantes! Así me imagino yo, sobre todo a la banda en Monterrey. Güey, sí son... Es que, o sea, como... Tanto agarrar a sillazos algunas. Como que fue muy criticada esa performance. Y en sí, o sea, como que el drag regio, ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado como en este contenido justamente de la vez que... Ay, pues lo comentan otra vez. Este, o sea, como que en sí... Calzón dijo una vez una frase muy icónica. Este, el drag de cierta manera también es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, puedes ver, o sea, también en sí cómo es la cultura regia, ¿no? O sea, es grande, es así, llevada, exacerbada, rosca, o sea, su comida es así, es grande, es de mucho portento y mucha pompa y circunstancia, ¿no? O sea, como que el tostito con la carne asada, todo eso. O sea, o sea, se arreglan muchísimo los edificios, las fiestas, o sea, todo es la grandilocuencia, o sea, completa. Pues así tiene que ser el drag, obviamente, ¿no? Entonces, sí es un drag bastante pasional, es un drag que es muy competitivo. O sea, también como por este machismo muy arraigado que hay, o sea, porque al final de cuentas... Sigue siendo Monterrey. Ajá, sigue siendo Monterrey, entonces, pues, también está mucho esta parte de que, pues, como vato, pues, te enseñan a ser siempre súper competitivo, ¿no? Entonces, pues, también es así, a ver, ¿a quién le apesta más el chucky? A ver, ¿a quién se coge más primos? Mega, y a ver quién tiene más zorra piedra en el vestuario y todo eso. Entonces, son vestuarios así muy grandes, maquillajes muy cargados y los performance son así también. Dramáticos. Muy agresivos, de que sacas el chispero, muy tuqueros, muy todo. Entonces, pues, sí, el drag de Monterrey es muy vistoso. Pero, pues, así como es también, el público es bastante demandante y es bastante... Eso veo, porque lo alimentaban. Pero justo creo que yo por eso tengo este fetiche con los norteños, carajo. Mega, deliciosos. Por todo lo que acabas de decir. Ay, alguien habla con el asunto norteño y es como... Ay, tú... Poséme ya. Ojalá fuera tu primo, mi amigo. Ya, me encanta tener... Ay, cómo quisiera tener un lazo con sanguíneo. Hijo de la chingada, maldita sea. Ay, soy actor, nos lo inventamos. Tengo todas las emociones. Tengo todas las emociones. Me encanta esa línea. Ya sé. Entonces, pues, hablando de... De zorrismos. De hombres. Y de putería y hablando de hombres. Tenemos un tema muy precioso que queremos abordar. Trajera al experto, decía. Trajimos al experto. Con premios internacionales. Reconocidos por el... Reconocidos mundialmente. Por la Academia de la Putería Metropolita. Pues mira, tanto así que justo... El premio Metro Takubaya en el último vagón. Hay estaciones del Metro donde, bueno, se abre la gente y me dejan pasar. Ah, claro, claro. El maestro fue. Donde tienes un mural con tu... Tengo un tema musical y todo. Ay, va bajando así de las escaleras al último vagón, así en un vestido vaporoso. ¿En Metro Chabacán o está su retrato? No, pues es que tuvieron de invitado a mi compañero, que interpreta a esta señora Malena. Gracias, mi compañero. Me encantó. Lo mismo hizo así como... ¿Cómo se llama esta? La güera, la mamá güera. Así va. Por eso lo hice. Hoy yo vengo en Malena y ella viene en Rebeca. Ay, sí. Ay, entonces yo... Y tú... Y Marcos así bloquea. Se va a desnucar un día de ese niño. Porque vas cabeza a pelucas más grandes. Cada vez. Aparte me fascina que Janet ahorita está en su... En su reddish pelirrojadera. Anda desatada. Me fascina. No, yo no lo apruebo. Ni Rebeca tampoco. Ay, jamás aprobarlo. No vamos a aprobarlo. Me encanta. Pero bueno, entonces vino Raulito a evidenciarme. De que yo tenía mucha experiencia con las apps de liga y con un par de historias ahí. Pues porque les cuento a mis compañeras. Y yo turbias, claro. Mis compañeras están casadas desde hace mucho tiempo. Muy emparejadas. Muy... Ya con perrijos, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Ya un compromiso tremendo. Sí, ya mimetizándose y así. Entonces... Asqueros. Qué violento. Viven su soltería a través de mí. Yo les tengo que estar... Recordándolas. Recordándolas y manteniendo... Lo que es la libertad. Exactamente. No, y bueno, y sobre todo, este... En la parte positiva decirles como... Cuida a tu marido. No lo pierdas. Porque estar soltero ahorita está culero. Es muy fuerte. Tratar de agarrar vatos está... Es difícil. Es difícil. Ay, hermana, yo... Dímelo. Entonces cuidan a sus parejas. Exacto. Mira, una como ya es parte del mobiliario de esa tienda ya más vieja, bebé. Esto es que le haría ser el triunfo, mi amor. Exacto. Yo ya soy ya el piso de abajo que ya está en remate y ni así lo agarramos. Sí, sí, sí. Yo soy el cono de papas que tienen ahí en la esquina. Bienvenidos a Ojalá No Estuviera Soltero. Salud. Entonces, amistades, vamos a hablar de la putería en redes sociales, a.k.a. las apps de Ligue. Las apps de Ligue. El coqueteo cibernético que te comentaba. Así es. Muy fuerte. Fíjate que yo siento que me viene bien como coquetear en línea con el Ligue. Me dedico, entre otras cosas, o bueno, en algún momento me dedicaba a escribir comedia y sobre todo guiones para gente, las palabras de alguien más. Tampoco crean que escribo novelas, pero pues se me facilitaba mucho porque soy muy torpe en vivo y así como llegar y como, hey, ¿qué pasó? Hola, nena. Hola, chiquita bonita. Qué fuerte. Como chiquito bonito y espero que más bien no sea chiquito. Pero sí bonito. El típico. Pero sí bonito. ¿Qué onda, papi? Soy pésimo. O sea, yo siempre fui como de, no, pues si llegan y me ligan y eso, claro que sí, ya piernas wide open y todo. Pero yo acercarme a alguien así, pues no puedo, ¿sabes? No tengo esa confianza en mí mismo. ¿Cómo? Y en línea es muy fácil porque entonces, pues, digo, están mis fotos, son reales y todo. No estoy catfishando a nadie, lo prometo. Uso mis propias fotos. Pero pues puedo ser chistoso, ser como que lo que estoy escribiendo. Es como más, va a sonar terrible, como más estratégico, ¿sabes? Me siento más seguro. Es que puedes justo medir más tus movimientos. O sea, como calcular el siguiente paso. No es como, digo, creo que cada vez es menos común esta cosa de ligar en vivo. O sea, yo siempre he pensado que estaría de más así, ya sabes, esta cosa de que... Y al parque. Ajá. O en un café y... Ay, tira esto y perdón. El meet cute que le llaman. Sí, de que, ay, me caigo y... Ya, además. Ay, no. Y una, así, una messy white woman, así como de, ay, por Dios, qué tonta soy. Hay una novela. ¿Viste ese clip en Instagram y en TikTok y así? De que va con un ramo de flores en un hospital y choca contra el hombre. Ay, sí, lo vi. Lo vi. Y ella cae y queda el corazón de flores alrededor. Queda en American... ¿Cómo se llamaba esa película? En American Beauty. American Beauty, exacto. Queda así. Ay, no esto. Sí, sí, sí. Iba a decir American Pie, pero esa era otra. Esa era otra. Es del episodio pasado. Pero es que justo, sí, y tú, amigo, amiga, amigue, si utilizas las redes, o bueno, las apps de ligues para, pues, ligar, te voy a hacer aquí un gran consejo. Grande. Porque justo, como todo, siempre el, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, como que... ¿Qué hiciste hoy? Exacto. Y incluso ya hasta la gente pone así de, no, hola, me choca que me pregunten cómo estoy. No estoy. Estoy bien, no estoy buscando, no sé qué. Y al principio, bueno, no al principio porque tengo muchos años en este tema, en este negocio. En este negocio. Su primera peli que fue la Nau de China. Mucho tiempo en el rodeo, mi amor. Mi primera app de ligue fue ICQ, por ejemplo. Qué fuerte. No, no, eso es una mentira. Correos de México. Ya la gente pone eso como así de, no, no me pregunten esto. Yo al principio decía como, güey, pero pues te tengo que saludar de alguna manera. Es una cordialidad, ¿no? Porque luego también hay gente que es muy agresiva y ya de pronto es nada más así de, hey, enséñame las nalgas, ¿no? Sí. Como de, oh, métemela. Entonces, pues, lee el perfil. Ve que tiene, ¿qué dice su nickname? ¿Qué dice su descripción? Si dice algo un poquito fuera de lo común, agárralo y trata de seguirle el jueguito por ahí. Claro. Por ejemplo, alguien ponía ahí así de este, tráiganse topper. Entonces, bueno, ahí le pones como, uy, acabo de comprar unos toppers. Ok. Son nuevos, necesito llenarlos justamente. Ya niña está poniendo, tráiganse topper. Yo les voy a leer lo que dice la mía. Topper, no sé qué. Ay, te vas a ver. Y abres más la conversación, me explico ya, como que generas un poquito más de interés. Porque va a ser, hola, ¿cómo estás? Y además le dejas la responsabilidad a la otra persona que no lo va a hacer. Porque todos estamos en la posición de, ay, no, a mí que me liguen. Ah, sí, 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 claro. Entonces. Y eso ya se convierte nomás en un catálogo de. Si yo te enseñara cuántos, hola, cómo estás, tengo. O yo también he mandado y así que me han ignorado. Y es que además siento que hay diferentes tipos de apps de ligue, ¿no? O sea, están como con la que, en la que puedes buscar como algo más inmediato y algo casual. Y otras en las que la gente va más con el mood de buscar una relación seria. El amor o algo un poco más formal. Sí, bueno, siento, por ejemplo, sería mi percepción como Tinder es la fresa. Es como de vamos a ir a conocernos. O Bumble, ¿no? O Bumble también. Pero muy curioso porque eso lo usamos nosotras así de que en la comunidad, pues. Pero la gente de Tere, o sea, si usa Tinder y Bumble, para un palo. Para planchar. Sí. O Instagram también. Ajá, también. Yo ligo más por Instagram. A buscar burritas. Porque por Grindr, Hornet y demás aplicaciones. Fíjate que a mí no me ha pasado tanto. Luego. Es que yo tengo un Instagram de gente cochina. Ah, es que yo voy a hacer eso. Sí, tengo el de travesti. Voy a hacer la alterna. El de peladito, el de peladito que ni pelo. O sea, como que luego de repente es así de que una selfie valiendo madre en el trabajo, mi perro y un sándwich, ¿no? O sea, es como lo más que llego a hacer. Y en la otra, sí, tengo. O sea, pero ahí es descaradamente, pues. Ay, no, pero también qué complicado mantener tantas cuentas. Sí, ¿verdad? Es que no le doy seguimiento. A la única que realmente, o sea, le doy como seguimiento formal, pues es a la de Nina, tal cual. Claro. A la que deja. Claro, precisamente. A la que deja. Sí. Pero sí, yo, bueno, también se supone que en Instagram yo no he tenido tanta suerte. Es raro porque pues obviamente mi persona en Instagram, más bien si me siguen por las mamás o lo que sea, entonces pues no necesariamente venimos a ligar, ¿no? Ok. Y también ser yo el que abre como ese tema es como raro. Yo siento que yo, por ejemplo, he tenido más citas por Instagram que por Tinder o por Bumble. Creo que por Tinder he tenido como dos o tres. Pero por Instagram sí es como, claro, porque de cierta forma, bueno, a mí me pasa mucho que yo solo tengo una cuenta de Instagram, ¿no? Entonces donde subo ambas cosas, tanto en drag como fuera de drag. Siento que un poco también hay esa cosa de que de pronto ponen distancia porque pues es la cuenta de una draga. O sea, inmediatamente sabes que esta persona hace drag. Sí, eso sí. Es mucho del contenido que yo subo es de mí en drag. Pero cuando subes así de que una foto fuera de drag, la gente sí... Sí te desea. Sí viene a desearte, claro. Sí viene a desearte. Sí, sí, sí. Pero justo creo que para mí es más fácil ligar en Instagram porque el contenido es constante. Entonces la otra persona puede estar subiendo historias o lo que sea y tú contestas a eso en lugar de tener como una conversación. Pero también podría ser porque sus personajes, bueno, o sea, bueno, mi personaje es una mamá, ¿sabes? Entonces como que siento que automáticamente me catalogan o me asocian mucho con Rebeca. Entonces algo ves, ustedes son más fáciles de sexualizar que Rebeca, creo. Yo soy la tía, por Dios santo. ¿Tú crees que nadie va a querer liarse a su tía? Y en mi caso es necrofilia. Pues por eso ahí hay un fetiche, pero por ejemplo. Hay de para todo, hay de todo. Claro, para todo hay. Pero sí, o sea, de hecho incluso, o sea, como que en la dinámica del trabajo y del hosteo nocturno, o sea, de cuando vamos a trabajar y así, pues tú ves a las otras dragas que son muy sensuales en su personaje y ahí las ves con el labial todo batido. A mí jamás en la vida me vas a ver. Ay, a mí me encanta eso. Esta puta ya se deshizo el labial como dos veces. Varias veces. Ya la cachó. No, pero ya. ¿Qué pasa? Ahí te va. Mi personaje, pues, es una vampira. Es cuando yo estoy en esta cosa de estar en el escenario, esta mística de soy un monstruo en el escenario. Este, un monstruo literal, no, porque devore, dices tú. Este, el otro día, por ejemplo, estaba en la terraza de Rico y pues ya ves que es como esta plataforma muy elevada. Ajá. Entonces yo estaba ahí y a mí me encanta ver cuando una persona se me queda viendo porque me gusta como sostenerles la mirada y así como... Seducirlos. Porque me gusta pensar que cuando están así pedos o ya en otras sustancias, al ver una draga, por ejemplo, como a mí o como a Connie, que somos, rayamos, digamos, un poco en lo fantástico, se quedan así como que estoy viendo, ¿sabes? Y que es, además, lo maravilloso también como justo del drag, ¿no? Porque son cosas que fuera de drag a lo mejor no harías o no. No, claro. No, es incapaz de hacerlo. Entonces había un Joto. Yo soy mucho de, o sea, de cuando se me acerco un Joto así como de, sí, ¿no? Y agarra la misma carita así como... Ay, me fascina. Claro. Asquerosa la señora. No, pero entonces yo estaba en la plataforma de la terraza y entonces yo vi que un güey se me queda viendo en frente de donde estaba el DJ. Pues yo me quedé así como en esta cosa como de jugarle a, ¿sabes? A la vampira y le enseñaba los dientes. Y yo solo quería decirte como, ¿le puedes decir al DJ si pone en la de? ¿Me puede poner agüita, por favor? Así. Y después fue y se sentó y nada más me veía así. O así de que los amigos me decían así como de, ya vente para acá, o sea, ¿qué pasa? Ya sácasela. Le decía, es que estoy viendo a ella. ¡Ya! ¡Canzón! Pero ya después me dicen, ¿te puedes bajar a Vogue? Que es el piso principal de Rico. Y yo, ya no quiero pasar enfrente de él porque no sé qué va a pasar. Un incomodar a la clientela de verdad. Sí, en drag es distinto porque lo haces fuera de drag y entonces la gente, tus amigos, Marcos, Rados, te juzgan. Fuimos el otro día y él estaba muy sorprendido porque me vio en un antro, pero bueno. Fuimos a ver el bonito Dragaret. Me topo ahí a Marquitos y a Lalo, pero además también estaba Pablito Perroni. Marcos estaba así como, no puedo creer que los vea los dos. Ay, mi padre. Pero yo estaba, me juzgó a Marcos porque me decía, y tú, toda la noche, embarrándotele a Perroni. Toda la noche así. Y yo de, Marcos, pues vele el pecho, carajo. ¿Cómo no voy a estar así todo? Necesitaba exfoliarme. Perreándole a Perroni. Claro, precioso. Me atrevo a hacerlo y me juzgan. Oye, Rebeca no hubiera tenido un problema. Bueno, Pablo Perroni está enamoradísimo de Rebeca, pero... Obviamente te ha pasado entonces también lo de que así como de... Eres Rebeca, así como de... Ay, eres Rebeca de baile. Soy tu super fan. Ya me ha pasado un par de veces. Me ha pasado que se acercan a mí, bueno, en Grindr, ¿no? O sea, me buscan, digamos, con ese opening line, digamos, ¿no? Ay, me encanta tu trabajo y... A mí también. Y luego, si incluso los hubiera encontrado tantito atractivo, para mí es como de... ¡Coño, no me hubieras dicho! O sea, como que ya... No lo hagan. No lo hagan, porque... Entiendan esto. Luego la presión está en uno y entonces... Claro. Manuna dice, ¿no? Como no sé si se están acostando... Se van a la cama con Manuna y despiertan con Manuel o una cosa así. ¡Guau! De más. Pero sí tiene un poquito eso, ¿no? Sí. Y para uno también es como... Al rato, dime Renesme. Sí. Y al menos, de nuevo, ¿no? En mi caso, en mi experiencia personal, pues, Rebeca es un personaje y tal. Entonces, para nada es algo que haría en la cama o que compartiría como así. ¡Ay, no! Me explicó. Entonces, como de... No, si quieres coger y si hubiéramos cogido, pero no me hubieras dicho... Ajá. No hubiera hecho referencia a mi personaje. Exacto. Unos chicos, por ejemplo... Y voy a ser muy sincero porque este contenido no lo va a abrir mi mamá. Me encantó. Oh, sí. Pero unos chicos justamente... Y lo que pase la mamá, claro que sí. A ver, no estábamos prevenidos. Pues me invitaron a un trío, ¿no? ¡Oh! Ah. Y entonces ahí fui. Este... Y platicamos primero y tomando y jiji, jiji, jajaja. Bueno, listo. Sí, claro que sí. Tirirí. Trío. Todo maravilloso. Muy bien. Muy divertido. Muchas gracias. Ojalá se repita si están viendo este contenido. Ajá. Y este... Y ya, de nuevo en la sala. Seguimos tomando y lo que sea. Y hasta ahí me dicen. Ajá. Oye, ¿y cuando graba no sé qué? Y yo... ¿Qué? Jamás grabar. Y todavía como... Peluqueo así. Pensé tantito así como de hasta pendeja. Ajá. Ajá. Como que... ¿Grabar qué? ¿Grabar qué? ¿De qué me está serviendo? Y sí fue como así de... Mira, ¿a ver qué? Sí. O sea, ay, ya. Perfecto sabemos que las mamás no sé qué. Y yo, ay, bueno. Y ya platicamos de las mamás y todo. Ajá. Y ahí probablemente, pues, si me vuelven a invitarme, los vuelvo a coger, pero... Es distinto. Ya pasamos. Es distinto. Ajá, es distinto el approach. Es muy distinto. A mí luego también, o sea, ciertos asuntos también luego es así como de... Este... Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es estar en la más dragayota? Yo... O sea, pero ya después, pues, o sea... Claro. Sí, sí pasa. Vamos a hacer lo que queremos hacer, lo que venimos a hacer. Ajá. Y ya después podemos... Suena terrible, yo sé, pero ya después podemos buscar tener una relación, este... De platicar. Sí, claro. Si quieres saber lo... Ajá. De lo que hago. Pero ahorita necesito ser Pablo, no Rebeca. Exacto. Claro, claro. Bueno, no, y además, o sea, Rebeca al final del día se queda, o Nina o Garzón se quedan como en este espacio, o sea, no son... No es realidad, porque al final del día, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que en la... O sea, en la vida drag, quien metía el perro son las mujeres. ¿A poco? Ay, manita. Es como de... Si tienes cara de lesbiana, hermana. Reina, o sea, veme. Serías una gran lesbiana. Pero es que yo no me ve así. No, y ve el tamaño de mis dedos, ya, amor. Pasamos estas. Con estas, ajá. No, eso va a lastimar. Y este... Mega. Pero es como, claro, estás viendo a este personaje femenino, pero yo no me veo así todo el bendito día. O sea, tampoco puedes venir a ligarte a este personaje porque es una fantasía. Porque es un personaje, justo. Y cómo no, la vieja viene más producida, se produce igual de vato que de señora, también. Pero no, yo soy de filonito, yo soy de... No, pero yo la verdad es que estoy así, tomando nota, de las dos, y así todo un viaje, este, aprender a maquillarme, y tal vez estoy aquí tomando notas de... Lo va, claro que sí. Del contour. Ay, cuando lo quieras. Un día te... De las sombras. Te hacemos así. Ay, yo feliz. Hay que hacer un taller con las señoras, así. Ajá. Ay, me encantaría. Sí. Me encantaría. Encantaba. Pero bueno, pues sí, así el tema, no hagan eso, este, no faneen a la personalidad que usted quiera penetrar. Es que es raro. Exacto. Con un consejo yo le doy. Claro, porque, o sea, si realmente... Fanelo después. Claro, o sea, porque si te quisieras generalmente coger al personaje, pues lo dices, ¿no? Es como, güey, me quiero coger al personaje. Pues sí. Claro. O buscas al personaje, ¿no? O sea, si tú estás en una app de ligue y ves a esta persona que sabes que tiene este personaje, pues obviamente sabes que estás hablando con la persona. Si vas a su Instagram o lo que sea. Claro, y pones la foto del personaje. Hablamos con el personaje. Y bueno, yo justo en Grindr yo no pongo mi Instagram. Y no porque me dé necesariamente vergüenza hacer a Rebeca y tal, ¿no? Pero justo porque es más que la gente va a tener como una idea o va a pensar que me dedico al drag. Y de nuevo, no porque esté mal o porque me dé pena, pero pues no es lo que yo hago, ¿no? Claro. Eres actor, es uno de tus muchos personajes. Sí, exacto. Y estoy súper agradecido y todo. Y me ha hecho cuestionar como que sería interesante a lo mejor tener un personaje de drag. ¿Cómo sería? Etcétera. Pues está nada. O sea, de cierta manera, pues en la... Ay, ya me voy a poner bien académica, preciosa, pero bueno. O sea, justamente como que en la performatividad que tiene Rebeca y cada una de los personajes de las mamás, pues de cierta manera sí tiene ciertos guiños a la disciplina drag. Porque también es exacerbada. O sea, son personalidades gigantes. O sea, son exageradas. Cada una tiene un estilo muy definido. Cada una va por una línea. O sea, realmente sí es drag. O sea, es drag enfocado a cierta cosa. A lo mejor no lo vemos como tal cual. O sea, como por lo exagerado de los rasgos y todo esto. Pero porque va muy en línea con el personaje del wey. Pero sí lo es. Sí, no, definitivamente. Y comedy queens, ¿no? Pero ya, autónombrada. Pero bueno. Ay, lo eres de B, ni modo. A lo que voy es... Yo siempre lo digo como, no soy drag, hago drag en el canal. Sí, justamente. Ok, sí. Porque sí, como bien dices, bueno, al final del día estamos travistiéndonos. Todo está muy exagerado. Tenemos varias convenciones del drag y tal. Pero a mí no me gusta decir que yo soy drag porque yo no soy drag. ¿Me explico? O sea, es como que procuro respetar todo lo que ustedes hacen y todo el compromiso y todo lo que invierten o el tiempo que le dedican o cómo perfeccionan todo. O incluso... ¿Sabes lo que me costó los cocodrilos tenerlos en el calle ahorita? Deja tú eso, ir a robarlos. Tuve que ir a meter al Jumex. Al Jumex. Claro que sí, al Jumex les dejé un Del Valle en lugar. O sea, imagínate. A la Nistrada está buscando su juguito. Un cocodrilo de origami de Jumex. De más, sí, así uno del chino. No, pero justo, por ejemplo, nosotros como somos un poco moppets también, no se ven las piernas, así. Ya, jamás enseñar las piernas. Tengo un puño adentro en este momento. O en los shows en la hora de teatro, cuando hacemos show en vivo y eso. Yo no me monto. O sea, jamás me he montado. Jamás montarse. Y entonces, justo por eso digo como yo digo que no hago drag, porque yo no hago muchos de los sacrificios que ustedes o que muchas drag queens hacen. Nunca te... A ver, espérame, perdóname. Pero van a decir, ni de interrumpe, me vale. No, adelante, por favor. Esto es importante. Calzón, ¿no me has montado? Así, bien, bien, con todas las delas. No, no bien, bien, pero de cierta manera. O sea, yo lo que hago, ahí les va. Y que me paraba, ¿no? Y atrás. Vamos a ver la gráfica. Trinidad del montaje. Trinidad del montaje. No, yo me pongo, o sea, como pueden ver, estas medias que son de, me enseñaron en INA, que son de ballet. Sí. Son muy gruesas. Entonces, lo que yo hago es que me pongo una trusa de hombre abajo, que es muy pegadita. Es ya con eso como que acomodo todo. Y después, entre los dos pares de media que me pongo para sostener la esponja, que ahorita no traigo, pues como que ya se ve liso. Pero es que entonces tú sí siempre usas esponjas. O sea, nunca, es que yo sí nunca te he visto así encuerada de tus piernitas. No, es que, ¿sabes qué? No me encantan mis piernas. O sea, tengo mucho, tengo mucho vello en las piernas. Entonces, si yo me depilo las piernas, tendrán que imaginárselas. Este, si yo me depilo las piernas, me quedan como con puntitos. La foliculitis. Ajá, porque pues mi vello es muy oscuro. No, y palabras científicas. Entonces, a mí me encantaría ser así de que Naomi Smalls, con las piernas todas engrasadas y así. It's China, pues. It's China. Sí, ajá, y que se vea así como el meme de Peter Griffin, que nada más es así como las manitas y la cabeza así. Ay, wow. Este, pero, pero nunca, o sea, sí que iba a decir, un trajecito de baño, pierna natural y vámonos. Las vuelas entre los móplatos, jamás. No, no sé de hecho. Jamás. No, yo tampoco sé cómo. No, no, pero pues es que también, o sea, yo cuando salgo en este, en vestir indiscreto justamente, pues sí. En corte francés. Ajá, o sea, me pongo de que cuatro medias. Entonces, entre esas cuatro medias y un suspensorio, pues obviamente todos, ajá. Sí, todo se va porque también, la verdad, pues yo no tengo gran cosa. Entonces, pues ahí todo se esconde. Entonces. Fíjate que me invitaron a hacer este, hablando de no tener la gran cosa. Me invitaron a unas fotos. Espérate, ¿a qué me invitaron? Ah, sí, no iba a decir que el chico que hizo esto, pero no. Un chico que hace accesorios y ropa interior y trajecitos de baño y cosas así. Alex Honru, Honru, no sé. Ah, sí, sí, sí. Que estaba haciendo como una cosa de Fashion Week, Queer y yo qué sé y tal. Entonces, eran varios diseñadores y nos invitaron como a la sesión de fotos. Y en algún momento, uno de los diseñadores, pues nos puso en calzoncito, como en briefs, digamos, ¿no? Y pues, todos mis compañeros estaban llenos de músculos. Y pues también al parecer llenos de pene. Porque todos llenaban muy bien su calzón. Y yo con mi calzón así, yo les prometo que I'm a grower, not a shower. ¡Ah, me encantó! Team carne y team tangre. Sí, uno con su cuerpo de adolescente, ya sabes, así, todos llenos de músculos y así como de... Ah, bueno, pues aquí estamos igual. Me encanta. Dándolo todo. Dándolo todo. Pero es que, ¿sabes qué? Incluso, ¿sabías que, por ejemplo, los modelos de ropa interior, se ponen una rebanada de pan bimbo en el traje de baño o en el calzón cuando van a hacer una fotografía para publicidad? Ya, ¿qué antojo? ¿Un sudor, Dio, para qué? ¿Qué antojo una mortadela? No, para que no se deshacen nada. Por si se les antojo un sándwich, sí. Un deli, una carne fría, Dio. Oye, Dio, un sándwichito de chorizo. Un salamisote. Oye, yo qué sé. ¿Y tú qué tipo de apps de ligue usas? O sea, fíjate que... ¿Con cuáles cuentas? ¿Cuáles están en tu teléfono ahorita? ¿En cuáles podemos encontrar? Ahorita en mi teléfono está Scruff. Ok. Ok. Está Grindr. Yo soy grindrera. Grindrela. Sí, desde hace muchos años ya. Siento que me deberían de dar... Me deberían de ser ya embajador. Claro. Siento. Yo también ya debería tener descuento ahí. Tu placa de las 3.000 representaciones. De los muchos años ahí. Porque me pasa que pues ya también soy un poco señor. Entonces es como que... Ay, jamás, bebé. Experimentar en otra aplicación es como... ¡Ah, no sé usarla! ¿Qué es esta cosa? No sé. ¿Cómo se le mueve? Entonces eso me aliena y digo como... ¡Ay, no, regreso a Grindr! Porque además es muy tóxico. Es este novio tóxico que odias, pero que coge maravilloso. Y que dices como... ¡Ah, maldita sea! Bueno, ahí voy otra vez. Está bien, fine, pero esta vez no me escupas. Exacto. Oye, la primera vez que me escupieron... Una experiencia. ¿Usted viste en los ojos? No, una experiencia. No estaba yo listo. Siento que tampoco es algo que te pregunta la gente, ¿no? Ay, se me antojó. Y de pronto yo estaba así, lo tenía aquí encima así. Y de pronto de la nada fue así como... En mi boca. No, y de pronto me escupé en la boca y fue como de... Así, ¿sabes? Ay, Dios mío. Gracias, pero qué miedo. ¿Cómo fue reaccionar a eso? Por fortuna me atraía bastante el chico porque pudimos seguir, lo tomé como... Un cumplido. Exacto. Lo voy a tomar. Como que estaba entusiasmado. Decidí tomarlo como un cumplido porque si no me hubiera gustado tanto, pues ya probablemente... Bebé, si no hubiera estado emocionada, la viscosidad de su saliva no hubiera sido la misma. Pero es que también es anticlimático cuando te piden... Bueno, siempre pidan permiso, pero cuando es como de... Oye, ¿puedo pedirte una nargada? Sí, es que es claro. No, ¿sí? No, pues no sé. Es como de turn off, ¿no? Que me pregunten si me... Sí me han preguntado si me pueden dar una nargada. O sea, siempre pregunten, o sea, consenso. Sí, al contar. Pero hay forma, siento como... Sí, encuentren la manera de preguntar. De preguntar lo sexy. Y practiquen frente al espejo. Ajá, pregunten lo sexy, no sea así como de... Pero... Disculpe, bella dama. Ajá, sí, no es como de... Amable caballero, ¿gusta usted que yo manosee su trasero de una manera agresiva, veloz? Podría permitirme sonar su retaguardia. Sonoramente. Sonoramente. Apruebo. Sí, autorizo. No, sí me han preguntado... Una nargadita o qué papi. Si me pueden dar una nargada, si siempre es como de... Claro. Y mi respuesta siempre es como... Pero claro, darte. Porque me gustan. No me han preguntado si me pueden escupir. Evidentemente. Eso siento que es una pregunta más difícil de hacer, ¿no? Como de... Claro, claro. ¿Te puedo escupir tantito? Es como... ¡Ay! No. Pero bueno, ya. Se me escupió. Ni modo, no ha vuelto a suceder. Este... Me trajo muchas autorreflexiones. Pero bueno, tengo esas dos. Cinco PCRs después. Exacto. No, por fortuna fue pre-COVID. Curiosamente, mi primer trío en la vida fue durante la pandemia. ¡Cállate! ¡Cállate! Que yo te tengo un bretazo ahí. Justamente, estamos platicando con mamá Malena, Di, este, un día... Con este... Ajá. Con este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey? Este, el chiquito. Sí, que tiene su especial de comedia con Coco Celis. Ay, no, el que hace unos... Con Coco Celis. El chiquito. Coco Celis. Coco Celis, Coco Celis por esto. El otro. Coco Celis. El otro, bueno, ese. Un beso a Coco Celis. Justamente estábamos con Raulito y así, y me dijo, no, pues es que aquí vivo. Y yo, ¿y dónde le voy diciendo lo que te dije? Íbamos llegando y yo le dije así como... Habías tenido la aventura ahí. Cállate, ahí se la fui a... Ahí fui de asquerosa con un viejo en el primer piso en la primera semana del encerrón de pandemia, preciosa. Y nos grabamos, preciosa. ¡Uh! Nos grabamos y la zorra se quedó con el material. Entonces, esa puta en cualquier momento me puede destruir y puede... O sea, porque se ve mi cara. No, porque gracias... Ya salieron los videos divertidos de Animal Planet. Me encantó. 500 formas de morir, vi. 500 formas de morir. 500 videos, me encanta. Ah, sí, porque se ve mi cara y las dos. No, no, leyo limpio, leyo limpio. En difícil de creer. En difícil de creer. Sí, pues es que siento que en cuanto nos dijeron así de que todos encerrados, no sabemos cuánto tiempo, en ese momento a todo mundo se le paró. Sí. Todos digamos como, ah, la verdad, estoy bien caliente, necesito coger ahorita. Y como que nos pusimos a ello. Pero bueno, sí, mi primer trío fue durante la pandemia y el punto es que tengo Scruff, tengo Grindr actualmente y tuve una que luego en las mamás me preguntan mucho mis compañeras y no se las voy a decir a ellas, pues se las voy a decir a ustedes. Ay, muchas gracias. La app de Liga de Famosos. Juan. El catálogo. Se llama Raya. Raya. Con Y. Raya. Ok. Pero te tienen que invitar. Ah. Alguien que ya está adentro te manda invitación y entonces solo así puedes entrar a ligar con los famosos. Ah, poco. Porque sí pasa y cuando me dijeron alguien me dijo como de güey, ¿por qué no intentas Raya? No sé que te invito y tal. Me dijo, porque sí pasa, obviamente. Es como tener gafete de Televisa. Exactamente. Exactamente. Pues la gente también necesita salir, pero pues evidentemente no pueden abrir nada más su Tinder o lo que sea porque pues. Pero te has encontrado famosos en estas que son como más para plebeyos. Para mortales. Famosos, famosos, no, ¿no? No. Billis. Pues como uno, ¿no? De que hay creadores de contenido. Ajá, eso sí. O un poquito más como ya influencers y eso, eso sí, la verdad que este, vario. Sí. Vario, vario y pues yo respeto que nadie este, publique nada, que no te vayan. Bueno, que igual me valdría muchísima madre, ¿no? Pero este, todo muy respetando, así como de colega, colega. Me encantó colega, colega, por favor pase, pase. Recuerda pasar a la anda por tu. Pase, deje sus nudes aquí, no se preocupe, aquí están seguras. Compañero, ya firmó. Y sí estuve en la de Raya un ratito, pero pues no, tampoco como que, pues no les gustan los famosos, te decía. Ya. No, bueno, es como gente muy variada y también mucho extranjero y así. Mucha pose, entonces fue como de, yo soy, como soy una persona muy herida también, entonces, bienvenida al club. Sí, exacto. Eres perfecta para este contenido. Por supuesto. Contratada. Por eso estaba también, bueno, estoy como que en esas aplicaciones porque es bueno, es a lo que voy, cogemos y a lo mejor varias veces con la misma persona y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí, me ha pasado, no sé si les ha pasado, que el, el fuck body, el coge amigo. Ah, sí, yo tengo al de planta. ¿No? O como le quieran decir. Besototes Gerardo. Amigo con derechos y así. Pues de pronto te dicen, ¿no? Como de, ay, oye, pues no te gustaría un día ir al cine, salir por una cerveza, ir con mis amigos a un lado. Que se enculó. Sí, ¿no? Y para mí es como, no, es que para mí, pues. Yo lo intenté justamente. O sea, yo no estoy para compartirme así, ¿me explico? ¿No? O sea, lo que hacemos así, está padre y todo. O sea, con esa persona o en este momento de tu vida no es lo que estás buscando. Con esa persona yo creo. No, y sí, como que en esos momentos de mi vida. Ahorita ya estoy, eh, tratando de entrar en otro canal porque pues también hermanas ya, o sea, yo les repito mucho que soy un señor porque soy un señor. Ya. Este, yo cumplo 40 ya. Entonces, eh. Los segundos 20. Los segundos 20 se dice ahora. Me encanta porque antes eran los 30, pero justo le decía a una compañera, no. Ahora los 40 son los nuevos 20. Ajá. Y jamás ser edadista, eh, aquí en este contenido. Pero sí, como que no sé, si estoy teniendo como una crisis de la mediana edad o lo que sea, pero si es como de, ya no quiero nada más andar ahí cogiendo este. Claro. Nada más así, pues está muy divertido. Y que está bien, me veo. Ya quiero como compartir con alguien, ¿no? Y así. Pero bueno, y aún así, si fuera, pues no será, la verdad es que no será con alguien de Grindr. De medio. No, de Grindr. O sea, como que no será con alguien que conocí por ese lado. ¿Conocen historias de éxito de Grindr? O de aplicación de coqueteo cibernético en cuestión. Yo no. ¿No? Creo que no. Yo no en la comunidad, pero sí en persona Eter. O sea, de que boda y todo. Pero de que Tinder y Bumble. Ajá. Pero es que son como más fresas. Es que, aunque los Eteres usen Tinder y Bumble para, también como para coger, no creo que sean tan tóxicos y tan nocivos como Grindr. No, claro. Y que no haya estas violencias aquí. Es una puta jungla. Sí, sí está cañón. Eso es horrible. Bueno, yo siento que he corrido con mucha suerte porque luego veo que si los pantallazos en Twitter o las cosas que ponen así en, igual en sus perfiles de Grindr. Pero creo que ya no se puede. No, gente agresiva o yo qué sé. Creo que ya no se puede. Creo que ya cuando haces un screenshot en Grindr, creo que ya te borra todo el texto de las cajas. Pues, albricias porque... Algo así leí. La verdad es que yo no, yo no uso Grindr. Yo no sé qué es eso. ¿Tú no tienes aplicaciones o sí? No, yo sí tengo, bueno, en este momento, en este momento no. Tengo la de G. Ahí tengo mi historia. ¿Tengo Rappi? Tengo Rappi. Ay, no, una relación tan tóxica que tengo con el Rappi. No, haz de cuenta que yo, Grindr, lo he intentado bajar dos o tres veces. Y siempre que entro, como si es una jungla, entonces siento que así, o sea, la... Es que no es la violencia, sino como la forma tan directa de la gente de llegar y de como de casi casi exigirlo. Y de decirte ciertas cosas, me pareció como muy agresiva y entonces decidí no... No entrarle. No entrarle a Grindr. Tu primera nude y bloquear. Sí se necesita un poco de piel gruesita porque... Claro. Lees muchas cosas y luego hay gente que sí activamente va y te agrede. Te digo, a mí por fortuna no me ha pasado o al menos no me engancho, ¿no? Pero realmente creo que nunca alguien me ha atacado así como, eres un tal o, ay, pinche, no sé qué. Jamás. No, es que es más bien... Simplemente me ignoran y ya. Sí. Es lo que yo hago también. Sí, no, a mí tampoco... Una pinche travesti señora de mediana edad. Ay, como... Y tú sí, 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 gracias. Y yo sí, es que sí me lo han dicho muchas veces. Ya, por favor. Pero igual métamela. No, pero, o sea, yo siento que... O sea, yo tener así como... La relación casual... Casi no lo hago porque yo me considero una persona este... Demisexual. Es yo para cuidarte en relaciones con alguien tiene que haber cierto... Si no vínculo afectivo, por lo menos haberla conocido un poquito antes. ¿Sabes? Hace poco, por ejemplo, ya aquí abriéndonos y mi tía sí ve esto, así que de chototes. Mamá garzón. Había un chico con el que salía antes de la pandemia y pues ahora resurgió de la nada hace poco y fue como de... La verdad es que a mí me... Se me intenció demasiado porque además salimos y a las tres horas me dedico a Accidental y Love the Shrek. ¡Wow! Mi hermana, espérate unos tres días. Eres un pantano para ella. Soy un pantano para ella. ¡Mi pantano! ¡Burro! Quiero meterme en ese pantano, en este terreno o pantano. Entonces yo le dije, o sea, la verdad es que yo en ese momento me cayó la pandemia con manillo al dedo porque pues no nos vimos y como que cortamos comunicación, pero pues ahí como que... como que quedó la... La espinita. Espinita, ¿no? Y recientemente como que nos volvimos a hablar y así, pero ya fue... Fue como más... Ya nos conocíamos, pues. Ya. Sí, ya había un contexto ahí, un poquito de... Ya había un background y podíamos como... Como que nos conocíamos mejor. O sea, pasó una vez y ya después no más porque pues... Justo, o sea, esa vez que nos vimos ya se hizo la fechoría y al final fue como de... ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? Y yo... ¡Ah! Así recreado. Pero yo así de... No, 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 no. Todos pegostiosos. ¡Ah! Not la fechoría. Not pegostiosos. Me encantó. Este... Pero sí, fíjate que... Y tienen historias así. Yo tengo historias. Por fortuna notan del terror, pero tengo una que por eso Raulito yo creo que también decía como que se las cuente. Que se las cuente. Cuéntanos, cuéntanos la historia de la rubia. Porque yo salí... ¡Ay! Salí de ese lugar y le mandé una nota de voz justamente al marido de Raulito. Me encanta. Y así como de... Amigo, perdóname que tenga yo la confianza de compartir esta cosa tan personal. Al tocayo, a mi Pablito L. Morán, hermoso que te amo. Este... Yo perdóname que te tenga esta confianza, pero te lo tengo que compartir. Además siento que nadie lo va a apreciar como tú. Venga. Estaba yo pues haciendo mi segundo trío con otra pareja. Todo muy bien. Platicando, igual normal, platicando antes, que... tomando, que tus papitas ya se nos están acabando las cosas. Pidieron un rapi y entre que llegaba el rapi y yo qué sé, pues armó el trío ya como tal. Y ahí estamos en... ¿No? Dándole todos contra todos y como sea. Esto es... Lo voy a aclarar así porque es importante. Uno de ellos era... Pues... Blanco, digamos, y el otro era un poco más moreno. No necesariamente lo que... O alguien diría prieto y así, pero pues morenito, apiñonadón, yo qué sé. Y entonces estamos acá en la acción, llega el rapi y el chico un poco más moreno va por las cosas. Y novios, no amigos, no una pareja. Y cuando se va por el rapi, el otro me dice como de... ¡Ay, es que qué rica tu piel blanca! Y yo... ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro, en sexy, así en... Otra vez, porque no lo está viendo mi mamá. Yo montado, ¿sabes? Así, algo así. Y él aquí al oído así de que... ¡Ay, es que qué rica tu piel blanca! Ya te bufió tu bronce. ¡Qué bueno que seas blanquito! Y yo, ¿de qué? ¿What? No es como... Pero tu novio es moreno, chica. ¿Qué es esto? Muy raro, muy incómodo. Igual me lo seguí cogiendo porque pues... Pues porque ya estabas trepada en el macho. Chica, yo estaba muy reenetrada. Porque yo soy una persona comprometida en jamás de con nada. Jamás de con nada. Profesional y tenía que terminar mi función. Mega. Y ya regresó el novio y seguimos. Bueno, ya se acabó el trío, todo muy rico y seguimos. Nos sacamos las cosas que llegaron. Ya más está tenos huerta y tu poder prieto necesitó... Sí, no, bueno, no soportaría. Y traes el plumero, bebé. Que déjame decirte que justo, no sé, se los compré en Instagram a unos que se llamaban Hijos del Maíz, pero no sé si son los mismos que se me... Los del Escándalo de Luz. Y entonces ahora estoy como de que puta, ¿lo uso o no lo uso? Mega. Porque me gusta mucho, pero lo hicieron muy mal. Y ese chisme escalado terrible. No se le pagó al artesano. No, y los de poder prieto sacaron el cobre, la malla zapata con su video tan condescendiente de... Ay, si tú te sentiste, ofendido. No es cierto. No lo has visto, no lo vi. Sí, no lo vi. Yo me acuerdo de su performance en los metros, justamente. Ofende mucho ver el video de malla zapata porque tiene un tono condescendiente que dices, hija de la chingada, qué pesada me estás cayendo. Y luego hubo otra que yo no sabía ni de su existencia, porque creo que se llama Karol o Carolina, yo que sé, que fue a un podcast que yo tampoco sé de su existencia, que se llamaba Herejes. Pero siguieron hablando de esta niña y burlándose. Esa niña, que se dice feminista y es morena. Es que ya le pasó el contacto. Es que yo sí me eché el de... Pero bueno, algo dijo, ¿no? Y entonces diciendo que se autopercibe y no sé qué, pero bueno, también sacó el cobre. Y lo que me encanta es que todo el mundo se está yendo contra ellos porque es como de, güey, lo están haciendo pésimo y en lugar de salir a dar una disculpa están haciéndolo todo terrible. Pero estábamos hablando de mi trío. Pero estábamos en qué trío que quisiera yo hacer con Tenoch. Ay, no, qué fantasía estar así, pero bueno. Con Tenoch, imagínate que te diga que rega tu piel blanca. Ay, güey, te imagina. Solamente así, sí. Quizá te cae un ídolo, ¿no? Así de, no, tú no, Tenoch. No, tú no, por favor. Tú no preces mi piel blanca. Es así súper clasista, así en el fondo. No, terrible, hermano. Una vez que sí me quedé como de, ay, qué comentario tan desagradable, güey. Sí, qué fuerte. No lo puedo creer. Ya pasó, pues sigamos, sí, sígueme la metiendo. Luego me pasó también, por ejemplo, una vez llegué a casa de igual un chico y abrimos la puerta de su cuarto y hermana, aquello era, hace cuenta que una paca de ropa acababa de ser violada por el ecoloco. Guau. ¿El clóset de garzón? Y el producto de esa violación había regresado a cobrar venganza, güey. No mames. O sea, tenía vida propia. No, no, no. Era ropa sobre ropa sobre ropa sobre una lata de atún. Así era como de, Dios mío, ¿qué es esto? Y de todos modos me lo cogí, pero... Pero no me he logrado quitar el aroma de atún. Compromiso, compromiso. Es que además tenía un... Qué delicia. No, no, no. Que dices como de, pues, cojamos en la cocina. Uy, tenía una barracudota. Vámonos a la chala, ¿no? Me pasó una vez también que, sí, sí, ya voy, llegó, todo muy bien, ahí estamos y no sé qué. Y nunca se le paró. Y todo, pues, dices como, pues normal, no, pasa, pasa. Y entonces me dice como, no, perdón, es que te reconocí. Ajá, 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 ajá. Donde quiera que estés. Me dijo, no, perdón, pero pues es que ya te ubiqué, ya sé quién eres, te reconocí y todo eso. Y soy muy fan, me gusta mucho. Y entonces, y como que tenía el nervio, ya sabes, así como el... Ajá. Y entonces como yo, ay, bebé, no. Ya sabes, no, de cuerados, así como, no, bebé. Bueno. Todo bien. Oh, my goodness. Y no sé qué. Así diez minutos para que no se sienta mal, ok, muy bien, bueno, ok. Bueno, ya se acabó el palenque precioso. Pero bueno, tú, Reina, tú tienes historias de terror. ¿Historias de terror? No, no sé tal cual. O de la diversión. O así algo, algo, algo. Es que, o sea, obviamente pues sí me han pasado mucho muchas situaciones ahí, pero creo que la más así bizarra yo creo que fue cuando llegué con el pelado en cuestión, o sea, como pues así, típico, ¿no? Así. El Ligue, ese fue por Hornet. Entonces me acuerdo así como de, ay, estamos muy cerca y no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, nada más que se tiene que ir mi roomie. Y así. Me dijo, porque él también está, él también trajo un güey. Me dijo, y no puede haber tanta gente en el depa, ¿no? Y yo, ah, sí, 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 no te preocupes. Entonces yo voy llegando y ¿dónde va saliendo el roomie? Y es el novio de un amigo mío. Y venía despidiendo a, pues a la persona con la que le estaba siendo infiel a mi amigo. Y, o sea, y ya sabes, o sea. Obvio te reconoció. No, o sea, fue un momento Carla Estrada. O sea, de que me vio, lo vi, nos vimos. El otro me ve, me dice, se conocen. El perro. Y yo, ajá, y yo claro que nos conocemos. El del rapi. Ajá. El otro me estaba agarrando la nalga en ese momento. Entonces también así como de güey. O sea, el roomie, el con el que yo iba a coger. Ajá. Sí, sí, sí. El del rapi. Ajá, el del rapi. El del rapi. El del rapi. Sí, de ahí me encanta tu piel morena y es al tónico. Sí, güey, o sea, güey fue así, estrabótico. Ay no, qué fuerte. Fue muy fuerte. Fíjate que también me recuerdo, durante pandemia, pues, en la casa éramos tres viviendo ahí. Y uno de mis roomies, un día así, así, valiéndole pito absolutamente, metió a dos y se fue a hacer un trío al cuarto y así como, ay, y se ve la puerta. ¿Qué? ¿Cómo de mí? Y se ve así, y así subió a los tres. y tú escuchando todo ahí. Y el otro y yo ahí como de que, además creo que trabajando porque seguramente eso sucedió de que a las doce del día o porque pandemia, ¿no? Este, así, y allá arriba así un trío. Y de repente me encantó. Como, ok. Y así el trío, así son el cielo, la luna y el mar. Así. Me encantó. Qué bonito. No, yo creo que pusí esa y pues de la vez que me grabé. Estoy harta. Ya. Ay. Te ataca. Me atacó también el micrófono, ya no soportó. Sí, yo creo que te digo esa y pues la vez que me sometí ahí a grabarme mi carota y todo. Ah, ¿fue de cuerpo completo? ¿De cuerpo presente? No, no fue de cuerpo completo, fue full face porque yo chica rostro. Ajá, bebé. Fíjate, yo solo me he grabado una vez con mi celular. No es cierto, dos veces, pero ha sido con mi celular. No, este puso todo un set. O sea, y esta persona, si me estás escuchando, maldito, tienes el video. Mándalo. O sea, puso un foco y todo y se ve un close up así de yo y ahogándome. Está bien, está bien, está bien. Mega, sí. No lo publiques de así porque te vas a ir a la cárcel. Sí, se te va a ir con todo. Ya, no se puede. Te vas a ir mucho a la cárcel. No se puede, precisa. Sí, sí. Entonces, ¿ustedes son de mandar así de que la bonita nudo? Sí, pero yo la mando con caducidad porque sí me da... O caducas ya están, pero... Ay, ya. Sí, bueno, hay que ser cuidadoso como pues nada más que no se vea la cara o algún tatuaje que sea como ah, ese es el tatuaje de esta persona. Yo lo que hago es que este, ahí le va también el bonito tip, amiga, sobre escucha. Si usted manda una nudo, la... Le pones marca de agua. Ajá, le pones marca de agua en chiquito con el usuario de la persona. Entonces, si en algún punto llegas a ver eso en Tumblr o en un pinche Twitter o algo así, pues ya vas a saber quién fue el culpable. Ese es tip de la gente que vende sus fotos. Ajá, exactamente. Entonces, se lo pones ahí chiquito, así, chirri también para... O brandote. Para no romper la fantasía. Ah, bueno, no, pues si no es Shooterstock, precioso. O sea, no mames. O sea, no, pues así en blotter. Es que todo bonito, así como... Sí, claro. Me encanta. Así de uno, no me vas a licenciar. Tú estás teniendo papelito, así. No me vas a licenciar la nuda, así con el número, así. Como ficha de salchichonería, soy el... Ya, el choristón. Qué fuerte. Pero sí, o sea, como que cuídense mucho, no sean violentes en las apps de Coqueto Cibornético, porque pues para eso son, a final de cuentas, las apps nos vinieron a solucionar todo y pues qué mejor que pues también, o sea, ay, chico palenque que me aventó y también ahorita en Aguascalientes cuando fui, ay, de más éxito estuvo, ya me fui a dar show bastante servidita. Eso también funciona mucho. Date una vuelta, sal a otro estado, ve a Guatemala, lo que sé. Cállate de Colonia. Exacto, cállate de Colonia, ve a tomarte un café por allá y este... Pues si de ahorita, si de ahorita que abrí para ver según yo mi usuario, mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Porque el celular lo dejé allá. ¿Quién diría que los estudios de los producers tienen vecinos tan atractivos? Ya. Aquí no lo abrí. No, pero sí, este, mira, te haces tu enema, te llevas un libro, te cambias de Colonia, te vas a un Starbucks y dejas que la vida te sorprende. Nada más ahí, viendo los catálogos. Sí, claro. Fíjate que una vez también me pasó, esto fue rara, porque pues me contactó, digamos, un chico muy cerca de mi casa, pero pues supongo que era alguna especie de escort, trabajador sexual, este, only fan cero, yo qué sé, ¿no? Pero me buscó, no fuera del negocio, ¿no? Ok. Yo como, Y lo que él hacía, que era muy curioso, era barbería, desnudos. Ay, hoy. Y él en, ya me tocó, creo. Y él en este moñito, ¿sabes? O sea, como una cosa muy como de mayordomo, además. Ay, yo tenía un trío de barbería, así de que se puso a cantarte uno. Ah, por ahí así. Sabar y tarde. Como que me lo contó, no, no, es que me gusta eso, me digo y tal, y grabo videos, tengo clientes de eso y todo, y como de, oh, pues qué interesante, ¿no? Dije, bueno, a ver, un día, pues hazme un corte, vamos a tener esta experiencia, este, sexual, sensual, ¿no? El peor, la peor experiencia sexual, y el peor corte que he tenido en mi vida. Ya, me encantó. Porque además, pues el corte feo, porque realmente no era ni barbero, ni estilista, ni nada, porque es una persona que aprendió a hacer. Tenía una navaja en la mano. Ajá. Una persona que se compró una, una rasuradora. Y que vio en YouTube cómo usarla. Me encantó. Y el sexo más incómodo también. Pues era como sexo en la playa, ¿sabes? Lleno de pelos, bueno, allá en la arena, pero acá lleno de pelos, así como, ay, no, 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 suena bien, y se me ha dado como, mmm, claro, como Fifty Shades of Grey, así, pero no, muy incómodo, la verdad. Como persona pelo entusiasta, eso es una gran fantasía, la verdad. Pelo entusiasta, me encantó. Soy. Define, describe pelo entusiasta. Ah, es que ya dijimos en un contenido, otro, ajá, en el contenido de Fetiches, Cosmónica y Escobedo. Ah, que te gustan los pelos. Ajá, me gusta esta onda de los pelos. La tricofilia, y la acomofilia. No, esta mujer no puede entrar al castillo de la fantasía, porque mira, se pone loca. No, es que no es, o sea, no es tal cual así, o sea, es los pelos, es como que la acción de tener pelo y quitarlo. Ella es la familia peluche, imagínate. gente. Sí, vuelta loca. Mega. ¿Sabes? Yo tengo una manía que creo que se llama tricotilomanía. Ah, de que te pones nervioso y así. Te arrancas los pelos. Yo, yo, ahorita estoy muy bien, además porque es muy consciente como de que no me podía desgraciar la cara, pero luego me arranco y entonces tengo hoyos aquí así. Yo también hago eso. Bueno, acá como puedes ver estas como marquitas y así, pues mucho de arrancar. Empieza de loca así como de, sí. Ay, no puedo parar. Yo soy muy así. Sobre todo en la barba, por fortuna, nada más no me arranco de otros lados. Ay, pero duele mucho. No. Ay, mis loquitas, vengo. No, no. Ya. Sí. Ay, bebé. Pero bueno, sí, cuídense mucho cuando, cuando vayan. Sí, eso, ¿qué tip le darías a la, a la gente, a la sobreescuches allá afuera que, ¿qué? Para, para utilizar sanamente sus apps. Ay, híjole, pues, es que no sé como si tips de seguridad, porque pues también yo creo que tengo un ángel guardia muy, muy grande y nunca me ha pasado o nunca he estado en situación de peligro o algo así, ¿no? Ya. Gracias a Dios, mi amor. Gracias a Dios. Realmente nada más si algo no me vibra y así como, no, hasta aquí y ya. Nunca te han asaltado ni nada así como. No, no, nada. Realmente nunca, ni me han violentado este, en texto así de eres un tal por cual o tú veas esto ni, ni físicamente por fortuna, porque pues luego se cuentan muchas cosas, pero. Sí. Yo creo que tengo un buen ángel guardia, pero, pues no, en realidad nada más este, más bien sean honestos en qué es lo que quieren. Creo que eso me parece el mínimo de responsabilidad afectiva, aunque sea como para una costón de una noche. Dile a alguien como, güey, nada más quiero tener una costón contigo y ya todo, todo bien. Sean honestos. Frontales. Sean frontales, cuídense, sean sanos, sean responsables en todo lo que implica, porque incluso si no les gusta utilizar este condón y todo eso, hay muchas maneras de cuidarse, entonces nada más cuídense, sean responsables, sean consensuados, sean listos, sean listos, que no se les vea su carita en las nudes, que no se les vean sus tatuajes, grábense sus videos con su celular, ¿no? Para que. Yo así todo lo que estoy diciendo yo, carajo. Todo eso ya lo hizo hace dos horas. Todo eso ya no lo hice. Y ya, y pues realmente nada más diviértanse y no sean ojetes, o sea, es eso. Sí, a final de cuentas esto es para. Todo el mundo quiere coger. Ajá, exacto, pues esto es para divertirse, para conocerte, para pasártela bien y para liberar el estrés y pues para también para, pues para aliviar el rato de calentura, pues. Y si a alguien no les gusta, porque a mí esta cosa de no gordos, no afeminados, no no sé qué. Ay, qué locura. Siento que si alguien no es tu tipo, si no es lo que te gusta, simplemente no contestes. Ajá. No, no, ni lo dejes, o sea, siento que ni lo dejes en claro, o sea, porque sí, siento que ponerlo así como en tu perfil es como de muy mal gusto. Claro. Y más cuando alguien te escribe ofender a esa persona por su cuerpo, por su color, por su estatura, por tantas cosas. No, eso realmente son ganas de chingar y me parece que si tú haces eso, eres una persona asquerosa. Eres deleznable, precisamente. Realmente, porque tienes la opción de no contestar. Exacto. E incluso de bloquear, así como de, ay, lo bloqueas luego, luego y ya, pero tomar la decisión de agregar, pedir a alguien y de ofenderlo, pues sí que pasa en tu cabeza. Claro, y recuerden que un mejor cuerpo, un cuerpo más hegemónico, no te hace mejor persona, bebé. Exacto. Y que mira, la mayoría de las veces al revés. Grindr es una locura como está yendo eso. Ahora que estamos invadidos también de extranjeros y eso. Megan. Y muchas parejas, pero así, completamente cuerpos heteronormados, no, heteronormados no, hegemónicos. Hegemónicos. Este, no, y así buscamos y no sé qué. Y es como, güey, esta gente realmente cogerá porque ponen varas bien altas, güey. Pero bueno, no sean esa persona. Serán un déficit calórico tan fuerte que ya no pueden moverse, mi amor. Exactamente. Ay, Pablito, muchas gracias por venir, mi amor. Qué precioso, grandes chismes, mi amor. Muchísimas gracias. Pues yo aquí evidenciándome. Este, una esculpita a todas las personas que me siguen las mamás y que piensan que soy un niño bonito, un niño bueno, te decía. Ay, lo he. Bonito si es bueno. No, bonito si bueno realmente no tanto. Este, y pues estoy soltero, síganme en mis redes sociales, arroba soycue, podemos tener una bonita relación sexual, informal, casual de una noche. Ay, se antojó. Vámonos. Larga y casarnos y no tener hijos. No, jamás tener hijos. Podemos, podemos. Porque tenemos matriz infantil. Exacto. Pues vean las mamás presentan bebés, suscríbanse a este podcast, Ray Tien, no sé, en Spotify, por el amor de Dios, pinches zorranas. Deje su bonito. Pensé que me iba a decir Ray, y yo como de hermana ese fue el del... No, pinches zorronas, sí. Sí, Ray Tienos. Ray Tienos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, un gusto conocerlas más. Ay, te amamos. Sí, siempre un placer. Presentarme con su pública. Mega. Siganme. Amanme. ¿Será que un día viene Raquel? Rebeca. Raquel Martínez. Ahorita vamos viendo. Ay, mami Raquel. Rebeca. Sí, claro. Rebeca será. Hay que traerla. A darles tips de cómo maternar. Ay. Para ser una buena madre. ¡Dálesme! ¿Cómo acabar de criar niños te decía? Exactamente. Con la ayuda del dinero de tus maridos. Mira. Siempre. Ve el mejor resultado, bebé. Mira, ve nomás. Yo soy del tercero. Te salen, te salen muchachas de bien ciudadanas ejemplares. Mira, ve nomás. Jamás ser ciudadana ejemplar. Nunca. Jamás. Los amamos, bebés. Nos vemos la próxima semana. Bye. 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 Ay, de éxito. Bye. 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 Gracias por ver el video.